Tú me liberaste, me perdonaste, tú me transformaste y me cambiaste, Dios Y ahora vivo para ti Tú me conquistaste, me enamoraste, tú siempre me amaste y me esperaste, Dios Y ahora vivo para ti Por tu sangre preciosa y tu muerte en la cruz, tú mostraste mi vida por siempre la luz Por tu amor y tu entrega yo puedo decir que ahora vivo para ti Tú me liberaste, me perdonaste Tú me transformaste y me cambiaste, Dios Y ahora vivo para ti Tú me conquistaste, me enamoraste, tú siempre me amaste y me esperaste, Dios Y ahora vivo para ti Por tu sangre preciosa y tu muerte en la cruz, tú mostraste mi vida por siempre la luz Por tu amor y tu entrega yo puedo decir que ahora vivo para ti Por tu sangre preciosa y tu muerte en la cruz, tú mostraste mi vida por siempre la luz Por tu sangre preciosa y tu muerte en la cruz, tú mostraste mi vida por siempre la luz Por tu amor y tu entrega yo puedo decir que ahora vivo para ti Y ahora vivo para ti ¡Hey! ¡Hey! Ahora digo para ti Ahora digo para ti Ahora digo para ti Ahora dígame todos quienes quieren vivir para Cristo ¡Hey! ¡Hey! Por tu sangre preciosa y tu muerte en la cruz, tú mostraste mi vida por siempre la luz Por tu amor y tu entrega yo puedo decir Que ahora vivo para ti Por tu sangre preciosa y tu muerte en la cruz Tú mostraste mi vida por siempre en la luz Por tu amor y tu entrega yo puedo decir Que ahora vivo para ti Que ahora vivo para ti Ahora le vas a decir al Señor Todo el honor, todo el poder y la gloria sean para ti Canta conmigo Todo el honor, todo el poder Toda la gloria sean siempre para Él Todo el honor, todo el poder Toda la gloria sean siempre para Él Todo el honor, todo el poder Toda la gloria sean siempre para Él Todo el honor, todo el poder Toda la gloria sean siempre para Él Toda la gloria sean siempre para Él